Una joven con síndrome Down fue abusada sexualmente por un sujeto. Este depravado aprovechó las condiciones de la femenina y la retuvo a la fuerza en su vivienda por 20 minutos. Ayer en la noche, como a promediar las 10 de la noche, mi sobrina salió a la bodega y este hombre la ha interceptado en el parque de Diego Ferré. Y ahí la ha llevado, se la ha jalado. Mi sobrina dice que ella ha intentado poder zafarse de él, pero como es una niña con habilidades especiales, no logró zafarse. En un momento ahí le tapó la boca y la ha llevado hasta su casa, que es una distancia de dos cuadras máximo de donde ella ha estado. La ha metido a su cuarto, la ha desvestido y ahí la ha violado a mi sobrina. El agresor fue identificado como Ricardo Reto Timaná, de 69 años de edad, quien se dedica al transporte público y vive a pocas cuadras de la vivienda de la víctima. La agraviada logró salir de la vivienda y reveló el hecho a sus familiares. Después que él ha hecho eso, la ha sacado de la casa, la sacó a la calle y le cerró la puerta. Entonces ella ha empezado a regresarse a mi casa y ahí es cuando ella ya en el camino ha venido sangrando. Entonces cuando ella ha llegado a la casa ya la hemorragia era incontenible. Los familiares de la joven que presenta una discapacidad cognitiva indican que el médico certificó lesiones graves. Se le ha llevado a la fiscalía, pero en vista de que estaba sangrando, se le ha tenido que ingresar por emergencia de las Mercedes, donde el médico de turno realmente certifica de que había una lesión en el útero. En la parte superior había cuatro desgarros en su útero ha tenido y una hemorragia incontenible que le han tenido que haber con estos tapones en su útero para evitar que se siga desangrando. Y ella ya ha sido operada, la han operado, ha salido de la sala de operaciones, pero su pronóstico ahorita no nos dan a conocer nada. Denuncian que la fiscal de turno, Marleni Custodio, realizó las diligencias a través de una plataforma virtual. Lamentablemente se supone que hay una fiscal de turno y frente a estos hechos que realmente ha sido, o sea, como nosotros decimos, puede haber sido un asalto, todo, que la fiscal quizás no se apersone. A mí, a mi celular me envió un link pasada la medianoche para hacer ella su diligencia a través de un link, de una videollamada. Es todo lo que ha hecho la fiscal. La fiscal no la ha visto a mi sobrina, no se ha podido apersonar, tampoco nos pidió que nos acerquemos donde ella para que le muestren cómo ella estaba en la camilla que se desangraba, o sea, para nada. ¿Cómo se hizo la camilla? Es la fiscal Marleni Custodio, que en ningún momento se ha apersonado, en ningún momento ha llegado al hospital a poder verificar ella a través de sus ojos cómo estaba la situación de mi sobrina que se estaba desangrando ahí. Los familiares temen que por estas acciones por parte de la fiscal, el Ministerio Público pueda dejar en libertad al agresor. Asimismo, exigen justicia ante las autoridades ante estos hechos tan indignantes.